Continúa la Feria de la Virgen del Valle Lechería 2012. Estamos con el Director de Cultura de la Alcaldía de Urbaneja, Luis Simosa, quien nos va a informar, bueno, el balance del primer día de feria y las expectativas que hay para los días siguientes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, el balance del primer día de feria fue maravilloso, de verdad, que ayer era impresionante la cantidad de personas que venían a visitar la Feria de la Virgen del Valle, tanto la parte gastronómica como la parte artesanal, los diseñadores emergentes y también aquellas personas que disfrutaban del área de tertulia, sentados en estos bares que tenemos en la playa para disfrutar de un trago, de un cóctel. Igualmente, todas estas personas que vinieron a ver el espectáculo juvenil del día de ayer con todos estos grupos regionales de Yembé, Wasabi y Cerramos, por supuesto, con Servado y Florentino. El día de hoy ya estamos aquí ya también, todo el equipo de la alcaldía ordenando todos los puestos, ya los esprendedores se están colocando en sus sitios de trabajo para empezar la jornada. Este segundo día de feria de la Virgen del Valle de Lechería, todos prestos, todos positivos para que la gente, nuestros visitantes, vengan y disfruten de toda la gastronomía, de las cosas tan bonitas que tienen nuestros artesanos, los diseñadores emergentes. ¿Cuántos están en total han dispuesto en el Boulevard de Playa Lido? Tenemos 300 stands, tenemos más de 400 expositores, entre gastronomía, artesanía, diseñadores y, por supuesto, las áreas de tertulia. Y, bueno, este es el año donde hemos tenido muchísima más participación. ¿Qué otros artistas habrán, tanto el día de hoy como los días siguientes de la feria? El día de hoy es nuestra noche venezolanísima, así que vamos a tener a Reinaldo Armas, Rumi Olivo y un pocote de gente más, de cantantes venezolanos que van a estar en la tarima a partir de las 6 de la tarde. Los invito a todos a que vengan y ya se ubiquen en sus puestos para que puedan presenciar esta noche venezolana. Y, bueno, el día de mañana, que es el día más importante de esta feria, porque es el cumpleaños de Vallita, ya a las 7 de la mañana arrancamos con nuestra misa en la María Osciladora, la misa especial de su cumpleaños, de su coronación, 101 años de su coronación. Seguimos a las 11 de la mañana con el paseo de la Virgen por el mar en Playa Manza y luego continuamos aquí a partir del mediodía con todo este movimiento, esta energía tan bonita en la Feria de la Virgen, aquí en la Feria Gastronómica Artesanal de Diseñadores Emergentes, para continuar luego a las 6 de la tarde con nuestro invitado especial, nuestro invitado internacional de la noche, Jorge Celedón, que estará acompañado también por unos grupos regionales muy importantes de la talla de Karen Martelo, la dimensión latina, porque esta noche, la noche del sábado 8, va a ser la noche bailable. Todos vienen dispuestos a bailar aquí en el Bolívar de Playa Lido. Ya el día domingo, ya es nuestro último día de Feria en el Boulevard, cerramos con nuestro día oriental. Vamos a tener entonces todo este homenaje a la Virgen, con todas nuestras agrupaciones orientales, regionales, de lechería y de otras ciudades que vienen a participar, galerones, danzas y cantantes, para ofrecerle entonces a la Virgen ya el cierre de nuestra Feria en el Boulevard de Playa Lido. Gracias.